La mañana del pasado domingo 3 de enero a eso de las 10 horas con 15 minutos aproximadamente frente a la estación de los bomberos de Esquipulas fue localizado el niño Jason Alexander Cruz Monroy de un año de edad quien había sido reportado como desaparecido. El menor era cuidado por su progenitora Stephanie Xiomara Cruz Monroy. Según manifiesta la progenitora del menor que el día 1 de enero a eso de las 3 de la tarde decide irse de la residencia por problemas personales con su señora madre. Por tal motivo se fue de la residencia llevándose al menor localizado mismo que se encuentra sano y salvo por no presentar ningún golpe en su integridad física. Serán las autoridades competentes quienes darán seguimiento al caso.